Y hablamos de importantes anuncios también que llegan desde Suiza. La Organización Mundial de la Salud ha anunciado un apoyo para la reforma al sistema de salud en Colombia. Asimismo ya se aprobaron varios millones de dólares para salvar la selva amazónica. El Banco Interamericano de Desarrollo destinará para Colombia 73.5 millones de dólares para impulsar la transición energética y la implementación del plan de contención de la deforestación en la Amazonía. El anuncio se dio tras el encuentro entre el presidente Gustavo Petro con el presidente del BID, Ian Golfan, en el marco de la Agenda de Trabajo en el Foro Económico Mundial que se desarrolla en Davos, Suiza. Asimismo tras el encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el director de la OMS, Tedros Adhamon, se anunció que la Organización Mundial de la Salud enviará en los próximos días una comisión de expertos a Colombia para acompañar la discusión de la reforma a la salud. Finalmente, el presidente Petro puso sobre la mesa el tema de patentes y transferencia tecnológica en asuntos de salud.